Hola, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Tiara Rubio. Yo represento a la Cámara de Comercio Hispana de Tampa Bay. Gracias por estar aquí con nosotros. Si quien necesita más información sobre nuestras membresías o nuestros eventos, por favor visite nuestra página de internet tampahispanicchamber.com o llame a nuestra oficina al 813-867-3550. Gracias. Nos encontramos hoy aquí con Christopher Bellido de Suncoast Credit Union. Hola Christopher, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno tenerte aquí. Mucho gusto verte de nuevo. Sé que has atendido otros eventos de nosotros. Es un placer tenerte aquí, aprender un poquito más sobre ti y sobre Suncoast. Un placer todo a mí. Ya, qué bueno, gracias. A ver, ¿puedes por favor decirnos un poquito más de los servicios que ofrece Suncoast a nuestra comunidad? Sí, por supuesto. Suncoast, como el Credit Union o la cooperativa más grande de Florida, estamos realmente comprometidos con nuestra comunidad, con la gente con la que trabajamos y especialmente con los negocios que están floreciendo en nuestra comunidad. Fantástico. ¿Y qué tipo de servicios financieros ofrecen ustedes? Bueno, Suncoast, como una cooperativa de crédito, ofrecemos todos los productos y servicios que ofrecería un banco grande. Ok. O sea, comparado con los bancos, casi lo mismo. La única diferencia es que nosotros, por ejemplo, no tenemos shareholders, los dueños de negocios, por lo cual nosotros estamos dedicados a la comunidad y los clientes, por lo cual cada miembro de Suncoast es también mi jefe, porque estamos dedicados a servirle a ellos y crecer junto a ellos. Los productos fluctúan entre cuentas de negocios, cuentas personales, préstamos de negocio y personal también, inversiones. Una vez más, lo que tú encuentres en un banco lo puedes encontrar con Suncoast Credit Union. Wow, muy interesante. Y con tantos productos financieros que hay en el mercado y tantas instituciones bancarias, ¿cómo se diferencian ustedes en lo que es el producto en sí o el servicio? ¿Qué le ofrecen a la comunidad hispana o a la comunidad de Tampa en general? Yo creo que la diferencia principal es, primero que todo, al no tener los dueños de la institución financiera, no tenemos un gol de darle dinero, tener ganancias anuales. Al contrario, nuestro gol es especialmente crecer con la comunidad y reinvertir en ellos. Por ejemplo, un gran ejemplo es cada vez que cualquiera de nuestros miembros pasa su tarjeta de débito o crédito en cualquier tienda, nosotros, Sancos, donamos dos centavos a la fundación de Sancos, que eventualmente dona ese dinero principalmente a las escuelas de Florida. Desde que empezó, hemos donado más de 45 millones de dólares a la comunidad, especialmente a la sistema educacional. Se me olvidó la pregunta principal. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo ustedes se diferencian de las instituciones en cuestión de servicio? ¿Puedes decir algo como el servicio es íntimo o personalizado? ¿Tenemos, sabe, bilingüe? ¿Es específico a la necesidad específica de ese negocio en esa comunidad? ¿Cómo que...? Claro. Bueno, la manera que nos diferenciamos principalmente de los bancos grandes a cualquier banco, en realidad, es que realmente nos preocupamos nuestros miembros. Somos parte de ellos. Nosotros nos consideramos parte de esa comunidad. Por lo cual, realmente, nuestra meta es que ellos crezcan junto con nosotros en una relación más íntima, más personal. Donde, por ejemplo, en mi departamento, muchos de mis miembros tienen mi celular, mi punto de contacto directo. Oh, wow. No tienen que ir para un centro de llamados, no tienen que pasar todas estas vallas que tienen en el camino muchas veces para tener la relación que esperan tener o la relación que fue prometida al empezar la cuenta o cualquier tipo de relación que tengan con la institución. Nosotros le damos ese punto de contacto directo. Sí. Y que lo hacen más personal, íntimo y también podemos dirigir mejor la situación financiera de cada uno de nuestros miembros. Wow, muy especial. Eso es algo importante porque ya hoy en día, para tú llamar a tu médico, te dicen marca uno, marca dos, marca tres y duras diez minutos tratando de contactar a una persona. Es imposible. O sea que tener ese servicio tan personalizado es algo muy valioso hoy en día, especialmente cuando uno está en una situación que necesita su dinero, ¿verdad? Claro. Eso es algo muy importante. Y mucha gente no entiende que está esa posibilidad. O sea, hoy en día cuando le digo a mis clientes, no, mira, ahí está mi tarjeta, el que ve ahí es mi celular. Y dicen, ¿tu celular? Digo, sí, mi celular, para que me llames, me mandes mensaje de texto, WhatsApp, si tú quieres. O sea, te doy todas las vías que quieras para contactarme. Sí. Ah, solamente contáctame. Si por alguna razón no estoy disponible, déjame un mensaje de voz, envíame un texto, y yo respondo, yo vuelvo a ti. ¿Por qué? Porque ese es el punto, de que tengas una persona que te conozca y que sepa tus metas, porque no todos somos iguales. O sea, tenemos las metas para todo el mundo, que es financieramente hacerla estable, una situación estable financiera para todo el mundo. Pero no todos tomamos el mismo camino para llegar ahí. Y eso es lo que nosotros llegamos a hacer, conocer cada uno de nuestros miembros, cosa que podamos ayudarle en esa vía, o en la vía que sea mejor para ellos. ¿Y cuál es la demográfica de Suncoast? O sea, ¿hasta dónde demográficamente se extienden? Bueno, nosotros servimos la mayoría de Florida. La Florida, ok. Todo Florida, lamentablemente, aún, bueno, de hecho, si podemos servir fuera de Florida, tenemos una cooperación con la industria que nos permite servir fuera de Florida, si es que ellos son parte de ese grupo. Ok. Pero la mayoría generalmente está centrada en Florida. Yo diría que casi todos los condados son parte, no todos, pero casi todos. Sea así que tengamos una sucursal en ese condado o no, aún así lo podemos servir. Un buen ejemplo es Miami-Dade. Ok. Aún, y lo digo porque aún no tenemos una sucursal allá, pero sí tenemos representantes que viven allá y sirven la comunidad en Miami-Dade. Eso es un buen ejemplo y también hay otros sectores de Florida donde también hacemos lo mismo. Ok. Pero si, por ejemplo, si yo tengo un negocio y decido abrir unas, y tengo mis cuentas bancarias con ustedes, mi asesoría contigo, y se me abre una oportunidad de ir y abrir una oficina en Georgia, ¿ustedes pueden seguir siendo mi institución financiera? ¿Puedo todavía hacer todas mis transacciones financieras con ustedes simplemente porque tengo otra sucursal en otro estado? Bueno, nosotros no vamos a tener sucursal en otro estado, pero si tu negocio o tu, bueno, si abriste la cuenta personal con Sankos mientras estabas acá y te cambias, está bien, nosotros te seguimos sirviendo. Eso no es un problema. Ok. Ahora, para el negocio, mientras estés el headquarter, o sea, la central de tu negocio está basada acá en Florida, no tenemos problema de servirte. Ok. Ya sea así que sirvas en otros estados también, mientras estés aquí centralizado, eso es lo principal. Christopher, a ver, entonces, ¿cuál es la demográfica de Sankos? ¿Hasta dónde extienden ustedes? Bueno, Sankos, para hacerse miembro tienes que vivir, trabajar o rezar en uno de los condados que servimos, que están todos en Florida. Ok. Ahora, si, por ejemplo, yo tengo clientes que abrieron su cuenta acá, mientras trabajaban acá y por razones de la vida terminaron cambiándose a otro estado, Georgia, tengo uno en Massachusetts, tengo diferentes estados de los Estados Unidos. Ok. Y ellos todavía son mis clientes. Perfecto. Todavía hacen su banca conmigo, todavía tienen mi celular, me contactan, tienen la habilidad de usar su cuenta en todos lados, inclusive fuera del país. Entonces, no hay una limitación realmente. Una vez que ya calificas para la membresía, ya la puedes llevar contigo a donde estés. Wow, eso es muy importante porque ahora mismo todo es tan fluido, ¿verdad? Hay tanta gente trabajando remotely y se llevan su trabajo a cualquier oportunidad de vivienda que tengan, ¿cierto? Eso es algo muy importante. Gracias por compartir eso. Los beneficios del COVID. Nos enseñó que se puede hacer remotamente. Sí, ¿verdad? Y lo bueno es también, estos clientes siguen teniendo esas relaciones, siguen creciendo con ellos. O sea, cuando necesitan a veces hasta preguntas que muchas veces no tienen relación con Sankos directamente. Ok. Me llaman a mí, ¿por qué? Porque tienen esa confianza. Saben que mi departamento, bueno, el que estaba antes era el Workplace Banking. Ok. Nosotros nos enfocamos en la banca personalizada, en ajustarnos a todas sus necesidades y ayudarlos a crecer. Sea que sigan acá en Florida o no, porque una vez que ya son miembros, es más allá de donde estén, donde trabajen, donde recen. Es más la relación que ya tenemos. Y lo bueno es que, por ejemplo, si ellos van a Chicago, por ejemplo, en Illinois y tienen una sucursal allá, digamos, no sé qué sucursal es allá, pero si hay un Illinois Credit Union, ellos pueden ir a esos cajeros automáticos y usarlos sin cobros. Hay una aplicación que se llama el Coop, donde ellos pueden averiguar qué lugares pueden ir para usar su tarjeta de débito y usar los cajeros automáticos sin ningún cobro. Yo lo usé ahora hace un mes que andaba en Nueva York, lo busqué y encontré un 7-Eleven. Y sin cobro, porque usualmente esos cajeros te cobran bastante. Y eso es lo que mucha gente teme, mucha gente teme, ah, pero el Credit Union solamente está acá. Cuando me vaya voy a tener que pagar penalidades por usar mi tarjeta con otra institución. Y ahí está el secreto, es que no tienes, las cooperativas de crédito en los Estados Unidos tienen una alianza donde nos ayudamos el uno al otro. Por eso no encontramos que seamos competencia el uno con el otro, sino que nos estamos ayudando a todos a crecer y en nuestras comunidades. O sea, que el término cooperativo se extiende basado del individuo, es algo nacional. Correcto, o sea, no solamente la persona o la comuna, sino que la industria. Sí, la industria, muy interesante. Ahora, Christopher, sé que Suncoast tiene un philosophy que es un poquito catchy. ¿Le puedes explicar un poquito de la filosofía de Suncoast? Sí, en inglés se dice People Helping People, la gente ayudando a la gente. Perfecto. La filosofía es basada en que nuestras raíces, Suncoast cuando empezó era básicamente un grupo de profesores. Estaba bien simplificado. Sí. Era un grupo de profesores que básicamente no podían obtener financiamiento a través de las instituciones regulares. Ok. Por lo cual, pusieron cabezas juntos y crearon una cooperativa de crédito para empezar a ayudar dentro de su propia comunidad. Obviamente, siendo que Suncoast creció de los profesores, y profesores hay suficientes en Florida por todos lados, tuvimos una capacidad de crecer y crecer. Eventualmente, nos convertimos en Suncoast Credit Union, donde no solamente servíamos a los profesores y a su familia, pero ahora servimos a toda la comunidad. Porque se vio el valor en la comunidad, ellos lo aceptaron y dijeron, bueno, esta es la institución con quien quiero estar, porque los profesores crecieron, su familia creció. Pero, ¿por qué no expandirlo al resto para que todos crezcamos? Wow, muy bien. Y trabajando en Suncoast, como es un producto muy específico, ¿verdad? Muy especializado en lo que es el ambiente público y cooperativo. ¿Cuál tú crees que es la diferencia personalmente para ti en lo que es la institución bancaria o trabajando en una cooperativa como Suncoast? Es el impacto, el impacto. Yo de hecho, no sé si es tiempo ya de hablar de eso, pero yo de hecho empecé trabajando con un banco. Los aprecio porque me enseñaron muchas cosas de finanzas, de la institución, cómo funciona, me dieron la oportunidad de entrar en la industria financiera. Ahora, una vez que la entendí, también entendí que no tenía el resultado que yo quería tener o el impacto que quería tener en la comunidad. Porque lamentablemente tiene un enfoque diferente, por lo tanto decidí cambiar. Tuve la opción de encontrar una cooperativa de crédito en otro estado, con la que empecé con las cooperativas, y me enseñaron un mundo diferente. Empecé a sentir la diferencia de cuánto yo podía llevar. Y la verdad es que principalmente fue esto. Yo llevaba cinco años trabajando con el banco. Les pedí un pequeño préstamo de no más de mil dólares. Me lo negaron. ¡Wow! Se demoró dos semanas en que me dieron la respuesta. Me lo negaron. Ese mismo día salí y fui a una cooperativa local donde yo vivía. Y yo creo que dentro de dos minutos, después de que completaron la aplicación, me dijeron que estaba aprobado. ¡Increíble! Yo no les creía. Yo dije, ¿en serio? Le dije, pero ¿qué idea de chequear con alguien? Porque suena mentira. Porque esto fue demasiado rápido. Y claro, salió aprobado. Y en cuanto salí, dije, wow, esto me arregló la vida. Hizo un cambio tan impactante en mi vida. Y dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero ser parte de esto. ¡Wow! Y de hecho, apliqué a esa misma institución financiera, a esa misma cooperativa de crédito y me dieron un trabajo. ¡Wow! Y me fue bien. Y desde entonces, por nada me iría a una cooperativa porque realmente me dan la oportunidad de hacer el impacto que yo quiero en mi comunidad. Y el balance entre trabajo y vida es importante para mí y ellos me permiten tener ese balance. O sea, que no solamente es el impacto que están teniendo en la comunidad, parece un impacto muy personal también, como una satisfacción, ¿cierto? Es bastante el impacto que produce el hecho de poder impactar en la comunidad, tener una relevancia. Y yo sé que el día de mañana uno se va y los hombres se olvidan, pero es más lo que yo tengo yo. Con lo que yo me voy es que yo obtuve o me dieron la oportunidad de poder ayudar en mi comunidad y hacer un impacto. Y si tengo la herramienta que Sancos me está dando para poder alcanzar eso, no puede ser mejor. ¡Wow! Yo creo que hemos tocado temas muy importantes, no solamente en el sentido de lo que es Sancos y lo que significa para nuestra comunidad, pero el hecho de tener un servicio tan personalizado es muy valioso hoy en día. Yo sé que ya he mencionado eso, pero para mí es algo muy valioso. Soy madre, soy esposa, soy hija, tengo un trabajo full time. Y hago mis llamadas cuando estoy manejando y tener que punchar marca uno y espera tu lugar es número cuatro. Es horrible, o sea, es muy estresante. Y eso que tú has describido es un servicio que creo que muchas personas van a apreciar en nuestra comunidad. Especialmente porque todos los hispanos nos damos tanto calor, ¿cierto? Exacto. Hace una diferencia, cuando tú llamas a tu institución financiera, llamas por teléfono y para opción uno elija esto, opción dos, ¿me entiendes? Mis clientes cuando me llaman, los miembros de Sancos cuando me llaman, reciben, aló, hola Tiara, ¿cómo estás? Es una reacción personal. Yo los tengo en mi teléfono, yo sé que me está llamando y que tu banquero te responda con tu nombre antes de que tú digas, hola, me llamo... No, ellos responden, hola Tiara, ¿cómo estás? Claro, sí, sí. Es una cosa inmediata. Yo creo que eso hace una diferencia, no solamente en la confianza, pero el respeto que se tiene por la persona que es parte de nuestra cooperativa. Sí. Ya me estoy poniendo tartamudo. Para nuestra cooperativa, hace una gran diferencia porque ese es el gol, cooperar el uno con el otro. Claro. Ellos traen sus fondos y su financia a nosotros para que nosotros podamos ayudarles de vuelta. Y es una cosa que va a... Christopher, y explícame cuál es tu rol con Suncoast Credit Union. Sí, por supuesto. En Suncoast ahora estoy con el Micro Enterprise Development Program, programa de pequeñas empresas. Básicamente nos dedicamos a préstamos que varían desde 500 dólares hasta 50 mil dólares. La idea de este departamento es enfocarnos en esas pequeñas empresas que muchas veces van a las instituciones grandes y si no quieres más de 250 mil dólares, no te prestan atención. Sí. Nosotros estamos enfocados en esas pequeñas empresas que a veces tienen el negocio, van poco a poco avanzando, pero les falta ese empuje. Y a veces eso es lo que necesitan, hablar con nosotros y nosotros les damos ese empuje para poder crecer y llegar a esa siguiente meta. Y lo mejor de todo es que no solamente acabamos ahí, ¿cierto? Seguimos creciendo con ellos. O sea, los préstamos de Suncoast, mi departamento, de 500 dólares hasta 50 mil, ya sean equipos, sean vehículos, a capital, inventorio, cosas así, tarjetas de crédito. Ahí. Una vez que ellos lleguen a ese punto y digan, bueno, ahora 50 mil dólares no es suficiente. Bueno, los conectamos con el siguiente commercial lending, préstamos comerciales, que ya va creciendo ya de ahí hacia arriba, hablando millones. O sea, se van graduando. Se van graduando. Wow, eso es algo muy interesante. Pero no ignoramos esa pequeña, eso que están creciendo, que necesitan, eso es lo que no queremos ignorar y por eso creamos este departamento. Sí. Sabes que una de las misiones de nuestra presidenta Mercedes es el Club de los Millones. Estaría muy interesante ver las estadísticas de esos negocios pequeños que empiezan con esos microloans y han logrado llegar a los millones, ¿verdad? Esa capacidad. Me gustaría tal vez colaborar con Suncoast y aprender un poco más de esas estadísticas, porque eso es muy interesante. Sí, hace una gran diferencia. Y una vez más, la otra parte de mi departamento es el Workplace Banking, donde nos dedicamos a, nosotros vamos a los negocios. Tal vez esos negocios grandes que ya se graduaron, que ya están en los millones y que tienen tal vez, no sé, 25, 30, 50, 100 empleados o más. Nosotros tenemos la capacidad de ir a esos lugares de trabajo, hablar con los empleados y enseñarles finanzas de cómo construir un presupuesto, cómo funcionar crédito, cómo prepararse para comprar su primera casa. Todo esto son presentaciones que nosotros hacemos en lugares de trabajo. Wow. Y le ofrecemos también la banca personalizada a cada uno de sus empleados. ¿Cuál es la ideología? Es que esos empleados, si tienen sus finanzas en orden, si no tienen preocupaciones de que, ay, voy a tener suficiente para pagar mi renta, para el child care, al cuidado de niños, para una emergencia, si no están preocupados de eso, se pueden realmente enfocar en su trabajo. Y aparte, otra cosa que pasa mucho, muchos trabajamos, ¿desde qué hora? Desde las 8 a las 5. Esa regla aplica también a los empleados del banco. Por lo cual, si tú sales a las 5 de la tarde de tu trabajo, quieres llegar al banco, ya cerró. Sí. Y no puedes hacer nada. Esa es la ideología. Nosotros traemos esa conexión que, básicamente, ellos no pueden venir al banco, entonces nosotros vamos a ellos. Wow. Tremendo servicio. Fíjate que he estado en el workplace por 20 años y nunca he visto eso. Eso es algo muy interesante. Lo acabamos de implementar ya hace casi 3 años y realmente ha crecido muchísimo. Los empleados de negocios lo aman. He tenido casos de que yo voy a un trabajo porque a Recursos Humanos nos permitieron, dijeron, ok, una vez pueden venir. Vamos, hacemos educación financiera, ayudamos a los empleados, refinanciamos carros, esto, lo otro, lo que sea que necesiten. Nos vamos, hicimos muchas gracias, era todo lo que necesitábamos, nos permitieron una vez. Entonces, los empleados van a su jefe y le dicen, necesitamos que lo traigan de vuelta y lo demandan. Wow, muy bien. ¿Por qué? Porque los beneficios son así de grandes y demandan que nosotros vengamos de vuelta. Y me ha sucedido que hemos vuelto, ayudamos a los empleados de nuevo y los dueños de la compañía vienen, ¿me puedes explicar un poquito más de lo que hacen? Porque están haciendo bastante ruido aquí y queremos ver qué es lo que sucede. Y les explicamos las palabras del microenterprise o cómo Sancos cubre todo. Y ahí ya, quieren que firmemos un contrato. Ya, los 10 años que vengan, seguro. Sí. Nosotros tranquilos, pero vamos a venir. Sí. Pero ese es el gol, tener esa relación. Muy bien. Donde no solamente el empleador, pero también los empleados tengan un punto de contacto. Perfecto. Ahora, yo sé que ustedes como institución tienen muchos servicios y me gustaría que todos nuestros miembros aprendieran más sobre cada uno de esos servicios y que se pudieran comunicar contigo para ayudarlos a comparar lo que le ofrece una institución contra otra. ¿Puedes, por favor, decirle a nuestros miembros y a todo el mundo que nos está mirando hoy cómo se pueden contactar con ustedes? Por supuesto. Sí, para contactarme tenemos unas cuantas opciones. Bueno, la primera es la página web Sancos.com-microloans. También tienen mi correo electrónico que es christopher.bellido.com y mi celular 813-893-1993. Y si se comunica con Christopher a través de este podcast, por favor, menciónenle que lo vieron en el podcast hoy y que se están interesados en aprender más de los servicios. Por supuesto. Christopher, qué placer hablar contigo. Muchas gracias por compartir tu historia personal y estoy ansiosa de llamarte y aprender un poquito más personalmente. Por favor, ya me dijiste que no sabes mucho de las cooperativas, así que yo quiero educarte y traerte para aprender de la buena comunidad. Mucho gusto, Christopher, un placer. Igual, gracias.